Siempre alertas, los ojos de la ciudad lo registraron todo, esta vez en la región La Libertad, exactamente en el distrito de Víctor Larco Herrera. Accidentes, peleas y consumo de drogas es lo que hoy verás en tu secuencia, en La Mira. Observe al sujeto que está en la verba central. Él, algo se trae entre manos. Un peatón llega y él sigue con lo suyo. De inmediato busca algo en su bolsillo, que era su encendedor. Lo saca y permanece en espera hasta que el peatón se va. Ya solo enciende su rústica pipa para fumar marihuana. Pero algo le falla y lo vuelve a intentar. Como no enciende, se siente frustrado. Entonces inicia otra terapia para relajarse. Momento de los malabares. Practica que practica hasta que decide montar su espectáculo en plena pista. Toda una muestra en sus habilidades. Terminado su show, pasa a cobrar, pero no hay suerte. Así que a la siguiente luz roja, lo vuelve a intentar. Falla un par de veces y se retira. Ni ganas de cobrar. Pero el espectáculo tenía que terminar. Así que un sereno y un policía lo intervienen. Ya que además de sus habilidades, tenía malos hábitos. Los efectivos hacen que saque la pipa, con la que intentó fumar marihuana. Y si bien el consumo no es un delito, igual hacen que se retire del lugar. El auto viene a toda velocidad por la avenida, cuando el otro vehículo dobla a su izquierda. El impacto es inevitable. Los conductores descienden y los curiosos también se apuntan. Ambos eran taxistas y uno venía con pasajeros. Afortunadamente, pese al violento impacto, nadie salió herido. No pasa mucho tiempo y el serenazgo llega al lugar. El efectivo interviene, pero todos se echan la culpa. Causa y efecto del exceso de velocidad. Una mala costumbre que muchos conductores padecen. La calle es tomada por dos grupos de jóvenes que parecen estar ansiosos por protagonizar un enfrentamiento. Los que más ganas le dan al asunto, brincan yendo y viniendo de una calle. De pronto, típico del cobarde, empieza el lanzamiento de piedras y la huida a la calle colindante. El otro grupo arremete a pedradas y va tras ellos. Un breve enfrentamiento que queda en nada cuando llega el serenazgo. Controlada la zona, el grupo que fue tras los gestores del choque, retornan muy tranquilos hasta llegar al parque donde los esperaban sus amigos. Un corto choque donde las pedradas, típico de pandillero, marcaron la noche. Hola Pablo, ¿me cuidas a Bobby? Hola Pablo. Antonio, cuídame a los chicos. Vamos y volvemos. Marce, nos vemos mañana. Te quedas a cargo. Detrás de una alarma ProSegur hay miles de profesionales dispuestos a cuidarte siempre. Contrata tu alarma ProSegur desde 99 soles al mes y protege tu hogar con el líder mundial en seguridad. Frank, que no me harán trampa. ProSegur alarmas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos una semana más en esta lucha contra la delincuencia. Esperamos hayan disfrutado del programa de hoy y aprovechamos para solicitarle su apoyo, pues un menor de dos añitos ha desaparecido y su familia está realmente desesperada. Su nombre es Christopher Camilo Sabino Canteño. Desapareció el 12 de agosto pasado en el pueblo de Tucci, en Huánuco. Cualquier información, comunicarse al 987-6635-53. Por otro lado, los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Esto les permitirá mantenerse informados sobre los contenidos de nuestra programación, además de poder ver todas las ediciones que se hayan perdido de nuestro programa. Asimismo, también pueden hacernos llegar sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp. Dios mediante, nos reencontramos la próxima semana. Cuídense mucho. Chau. Alto al crimen llegó gracias a... Algo grande está pasando. Es la nueva red 4G LTE de Claro. Algo grande está pasando. 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 Algo grande está pasando.